Ataques en el este de Ucrania dejan 35 militares sin vida y más de 135 personas heridas en Yavoriv, ciudad cercana a la frontera con Polonia en el este de Ucrania. Autoridades locales denuncian los bombardeos con aviones no tripulados rusos en contra del Centro para el Mantenimiento de la Paz, sitio histórico y estratégico en Ucrania. El presidente Polodomir Senensky envió una seria advertencia a la OTAN en caso de que no se tomen las medidas para cerrar el cielo ucraniano a través de una zona de exclusión aérea por parte de la OTAN. Si no cierras nuestro cielo es solo cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan en su territorio, territorio de la OTAN, en la casa de los ciudadanos de los países de la OTAN. Un periodista estadounidense fue eliminado en la región de Kiev. Hoy Brent Renard y su colega resultó herido en un ataque de liderado del ejército ruso. Estados Unidos preparen envío de armas y apoyo económico para Ucrania. Pero destacan también que eso no tiene por qué ocurrir y que están utilizando una línea de comunicación directa con el Ministerio de Defensa ruso precisamente para evitar incidentes y una escalada de consecuencias imprevisibles. La postura de Estados Unidos sigue siendo esta. Van a seguir enviando armas y misiles a Ucrania. La respuesta contundente de la OTAN se hubiera un ataque de Rusia. Hemos sido muy claros con eso. En la ley internacional no puedes atacar instalaciones sanitarias, hospitales y de hecho la información más reciente que tengo de la Organización Mundial de la Salud es que se han documentado por lo menos 31 ataques de hospitales e instalaciones sanitarias, incluido bombardeo. Pero no van a enviar tropas a combatir allí porque no es miembro de la OTAN. De otro lado, Rusia ha dicho que el envío de armas por parte de Occidente será considerado como objetivo militar para las tropas rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que los ataques recientes tenían como objetivo bases militares y la destrucción de armas que Occidente había proveído a las fuerzas ucranianas. Asesor de seguridad nacional de Estados Unidos amenazó a China de duras consecuencias y se presta para apoyar a Rusia y evadir las sanciones de Occidente. Por su parte, China refutó las informaciones como falsas con respecto al papel que ha jugado la nación asiática con la guerra entre rusos y ucranianos. Y reta a Estados Unidos para que abra sus laboratorios biológicos y que sean investigados por los agentes internacionales. Rusia no descarta que se hagan al control de las principales ciudades ucranianas en las próximas horas. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Las tropas rusas han intensificado sus ataques en el este de Ucrania. Los ataques rusos alcanzaron una base militar y un puesto de comando donde cayeron 35 militares entre ucranianos y extranjeros. Y más de 135 resultaron heridos cerca de las fronteras con Polonia. El mismo presidente Zelensky envió una dura advertencia a la OTAN si no se toman las medidas necesarias para cerrar los cielos de Ucrania. Misiles rusos y bombas de aire han golpeado nuestro país de este a oeste. 30 misiles solo para la región de Yilbet, el bombardeo del Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad mató a 35 personas e hirió otras 134. Allí no sucedía nada que pudiera amenazar el territorio de la Federación Rusa. Y a solo 20 kilómetros de distancia de las fronteras de la OTAN. El año pasado tuve una advertencia clara. El año pasado hice una advertencia clara a los líderes de la OTAN de que si no había sanciones preventivas duras contra Rusia, comenzaría una guerra. Teníamos la razón. Lo he estado diciendo durante mucho tiempo que Nord Stream es una arma que te golpeará. Y en el mismo mensaje, el presidente ucraniano pidió que se imponga una zona de exclusión aérea para su país. Ahora es obvio. Y ahora repito de nuevo, si no cierras nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan en su territorio. Territorio de la OTAN, en la casa de los ciudadanos de los países de la OTAN. Y agregó que de no hacerlo, los misiles rusos muy pronto caerán en territorio de la OTAN. Un periodista estadounidense fue eliminado en la región de Kiev. Hoy Brent Renard y su colega resultó herido en un ataque deliberado del ejército ruso. Que no sé lo que estaban haciendo, pero todos en el oeste parecen saber que están haciendo. En el este de nuestro país, los invasores decidieron desmilitarizar y desnasificar a los amantes, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa ucraniana. El ataque tuvo lugar en el Oblasti Liv, que tiene una gran importancia estratégica en la parte occidental de Ucrania. Allí se encuentra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz, que está a solo 25 kilómetros de distancia de la frontera con Polonia y que albergaba infraestructuras militares. Consta de unos 360 metros cuadrados y de una de las instalaciones más importantes en la zona aérea de Ucrania. Según las autoridades locales en esta zona del este de Ucrania, los combates se han recrudecido en las últimas horas. Las autoridades locales denuncian que aviones rusos dispararon misiles de crucero, despegando desde el Mar Negro y desde el Mar de Azov. Pero el mismo gobernador ucraniano dijo que los sistemas de defensa aéreos ucranianos trataron de repeler los ataques de los aviones no tripulados, que tuvieron como misión infringir los daños a estas instalaciones militares. Los heridos en estos ataques fueron llevados a hospitales cercanos de Yavori, mientras que otros fueron ayudados por ciudadanos ucranianos que estaban presentes en el lugar. En las últimas horas, soldados ucranianos expresaron su temor a que se produzca una nueva arremetida aérea de las fuerzas rusas en la frontera con Polonia, donde allí cientos de ciudadanos ucranianos han huido por la guerra que se libra con Rusia y Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos en las últimas horas ha condenado los ataques por parte de las fuerzas rusas contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz en la zona de Yavori, cerca de la frontera con Polonia. Según el funcionario norteamericano, la brutalidad debe de parar por parte de Rusia y esto no va a detener a Washington y a sus aliados de la OTAN y a la Unión Europea en los esfuerzos de seguir ayudando a Ucrania con armas y presupuesto para enfrentar la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos, el sábado desde la Casa Blanca se autorizó a Kiev un apoyo de 200 millones de dólares para la compra de armamento para el ejército de Ucrania. Rusia advirtió el fin de semana que el envío de las armas por parte de Occidente a Ucrania se podría considerar objetivos por parte de las fuerzas rusas. El Ministerio de la Defensa de Rusia enfatizó que se usaron armas de precisión para destruir las armas ucranianas y el decomiso de dinero en efectivo. Rusia ha asegurado que no descarta que sus tropas intenten hacerse en el control de las principales ciudades de Ucrania. El Ministerio de la Defensa no descarta la posibilidad de tener el pleno control de los grandes enclaves de Ucrania, anunció este lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en declaraciones a la prensa local. Conforme al vocero, algunos de estos enclaves como Kiev, la capital, ya se encuentran rodeados al día de hoy, a excepción de vías que permiten la evacuación de civiles. Peskov dijo que dentro de estos avances las fuerzas armadas rusas utilizan armamento de precisión y solo ataquen instalaciones de infraestructura militar y de información. De igual modo, el portavoz del Kremlin explicó que la operación militar, que se inició el 24 de febrero, en el territorio ucraniano, avanza conforme al plan original y se realiza por completo. No obstante, han evitado poner fecha a la finalización de la ofensiva. Nada que decir por ahora, agregó el funcionario. Un ataque ucraniano se produjo en las últimas horas en el Donbass, golpeando con todas sus fuerzas a los ciudadanos de esta parte del este de Ucrania, en la reconocida autoproclamada República de Donetsk. Según la información que se está manejando, 20 personas perdieron la vida, entre ellos un niño. El ejército de Ucrania ha negado la autoría del bombardeo en esta zona. Las autoridades de Donetsk describen que el ataque fue perpetrado con bombas de racimo, que al impactar dejó un gran número de personas sin vida, más de 30 personas resultaron heridas como consecuencia de este ataque. Los residentes en Kramatorsk tuvieron que soportar los sonidos de las bombas y han tenido que huir de esta guerra cruel que viene librando ucranianos y rusos, mientras que las tropas rusas continúan los ataques en grandes ciudades. También los ataques rusos alcanzaron importantes edificios residenciales en la ciudad de Nikolayev, así como en Kharkov y Kiev, donde dos personas perdieron la vida en las últimas horas. Durante la jornada, se han tratado de abrir los corredores humanitarios, mientras que se alistan las baterías para la nueva jornada de negociaciones entre las degregaciones de Rusia y Ucrania. En las últimas horas, desde el gobierno de los Estados Unidos le enviaron una dura advertencia a China. So pena de duras consecuencias y China ayuda a Moscú a evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero por parte de la administración de Xi Jinping, rechazaron este anuncio y acusaron a Washington de difundir información falsa sobre el papel que se viene desempeñando en la guerra que viene librando Rusia con Ucrania, el papel que juega China. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos amenazó a China que enfrentaría consecuencias absolutas si apoya al Kremlin a superar las sanciones impuestas por la alianza en general. Estas declaraciones se dan en medio de una reunión entre el diplomático de China, Shang Tsing Yei, y el asesor de seguridad nacional de Norteamérica en Roma. Sullivan dijo en CNN que China sabía que Rusia tenía estos planes de invasión contra Ucrania, mucho antes de que ocurrieran los ataques, aunque afirmó que Beijing no estaba analizando los alcances o no entendió el ataque total de lo que estaba sucediendo. Y Sullivan dice que Estados Unidos está detrás para saber si China está ayudando a Rusia con apoyo militar o apoyo económico a Putin para imponer duras consecuencias, duras sanciones, si esto llega a ser real. Estados Unidos dijo que no permitirá que esto suceda por parte de China, que haya un salvavidas para Rusia, ni de Rusia, ni de cualquier país del mundo. El domingo Rusia dijo que contaba con China para superar el golpe de las sanciones económicas de Occidente. Los países occidentales impusieron a Rusia sanciones imprecedentes desde que invadió a Ucrania, algo que la Federación de Rusia llama Operación Militar Especial para desnazificar a Ucrania desde el 24 de febrero. China es un aliado fuerte de Rusia y han estrechado sus vínculos y cooperación en todos los ámbitos desde hace años para contrarrestar la política internacional y la estabilidad estratégica de los Estados Unidos. Aunque Pekín no condena la operación del ejército ruso y su guerra en Ucrania, China ha pedido prudencia y una negociación para detener el conflicto. Somos tu canal informativo.